Esta es la parte del entrenamiento de profesores de ACI, todo el mundo puede escucharlo, y todo el mundo está bienvenido a convertirse en un maestro de ACI, pero tienen que hacer todo el trabajo. ACI lleva desde hace 27 años. DCI tiene como 10 o 12 años. Y Diamond Mountain tiene como 20 años. ACI tiene 32 años. Más viejo que muchos de ustedes. Entonces, en cualquier momento, tuvimos muchos días hermosos. Y también tiempos difíciles. Cada vez que haces cosas grandes, también tienes grandes problemas. Cuando tienen mi edad, se dan cuenta de esto. Entonces, tienen elección. Pueden decidir no hacer cosas grandes. O puedes hacer cosas grandes y trabajar con los problemas grandes. Y lo que me di cuenta es que necesitamos un Vinaya. ¿Qué es Vinaya? Vinaya es un manual de reglas. No tenemos uno para ACI. No tenemos tampoco mucho para DCI. O para Diamond Mountain. Ni para ACI. ¿Por qué? Porque me gustaría usar mi tiempo más traduciendo. Soy adicto a traducir y al café. Y a Krispy Kree. Se me dificulta tener tiempo para crear todas estas reglas. Y siempre lo estoy evitando. No sé por qué. Pero creo que ya es tiempo. Si vamos a tener muchos nuevos maestros de ACI, deberíamos tener ciertas reglas, reglamentos. Y los reglamentos escritos siempre son mejor que los que no estén escritos. Porque todo el mundo los puede leer y seguir. Entonces escribí un manual de reglas para esta semana. El último entrenamiento en Diamond Mountain, hicimos una regla acerca de los pájaros y abejas, que es un manual de sexualidad para los maestros. Y tenía pena de hablar de eso. Pero es divertido a veces. Eso es un poco más emocionante. Pero ahora van las cosas aburridas. Y lo escucharon directamente de mí. Pero estas reglas fueron escritas por toda la gerencia de ACI. Sobre todo Jim y Jim, que les debemos de agradecer. Esta semana el tema a hablar es en políticas financieras. Que es especialmente aburrido. So here we go. Pero al menos vamos a tener claridad. Tengo un documento de 12 páginas. Y les voy a dar tres páginas por noche. Aquí están las primeras tres páginas. Entonces empiezo por hablando acerca de los reglamentos que me dio mi maestro. Cuando conocí a mi maestro, el primer día, tomé una clase con él. Como mencioné, el Dalai Lama me comentó que debería de ir con él. Y fui a su cuarto. Y le hice momos, que son unos fricomofos. Como una pequeña hamburguesa. El plato nacional del Tibet. Pero le hice con espinaca, porque soy vegetariano. Entonces fui a conocerlo. Y pensé, lo voy a impresionar con mi tibetano, porque ya llevo unos meses aprendiendo. Y me dijo, siéntate. Yo estaba sentado en el piso, en su cama. Y me preguntó, ¿qué quieres? Y dije, na sangye go. Que significa, yo ser Buda. Y se rió. Y te hice unos momos. Y te hice unos momos. Y tomó una mordida y dijo, mmm. Y después me dijo que los tiró inmediatamente. Entonces le dije, me gustaría pedirte que fueras mi maestro. Y le di mi chequera. Y me dijo, ¿qué es esto? Y me dijo, ¿qué es esto? Este es mi libro de chequera. ¿Qué es una chequera? Este es todo mi dinero. Tu dinero. Tu dinero. Lo tiró. De hecho, me pegó con él. Y le dijo, ¿qué vas a pagar por el Dharma? ¿Tienes suficiente dinero, acaso? No tiene precio. No tiene precio. No insultes al Dharma. Porque el Dharma no tiene precio. Nadie tiene suficiente dinero para pagarlo. Y me enseñó por 30 años. Muchas veces durante el día. Porque. Era su esclavo. Su esclavo voluntario. Y. Mis amigos me dijeron, este gurú se está aprovechando de ti. Y le dije, no, yo me estoy haciendo, me estoy aprovechando de él. Y. Lavé todos sus platos. Toda su ropa. Manejé para él. Hice cargo de su jardín. Mil cosas. Mil cosas. Y. Me enseñó varias horas al día. Jamás me cobró nada. Por 30 años. Me lanzó esta chequera. Y en el monasterio. No te cobran. Si te aceptan en el monasterio. Los maestros que llevan más tiempo le enseñan a los nuevos. Y siempre es gratuito. Si le tratas de pagar a alguien. Sería algo extraño. Hasta se podrían ofender. Y no significa que no le ayudé. Y no significa que no le ayudé. De hecho, yo. Di mucho dinero por el monasterio. Pero. Nadie me lo pidió. Y. Cuando empecé ACI. Yo sentí que. Pensé que no deberíamos de cobrar. Porque es un honor enseñar el Dharma. Y. Y aún creo que se debería de hacer de esta forma. No creo que los maestros se les debería de pagar. Y creo que no deberíamos de cobrar por ACI. Por ejemplo. Todos los ACI. Los 18 cursos de Fundamento. Están en línea. Los puedes bajar gratuitamente. Puedes hacer lo que quieras con ellos. Y. Solíamos contar. ¿Cuántas descargas teníamos? Y. Fueron tantas. Miles de miles. Que dejamos de parar. Dejamos de contar. No cobramos por estos materiales. Son miles de páginas. Y. Tomó como 12 o 15 años de trabajo arduo. Me acuerdo una noche que estaba traduciendo la siguiente clase. ¿Sabes? Le grité a mi asistente. Le grité a mi asistente. Diles que apaguen la luz. Él estaba en el siguiente cuarto. Me está molestando. Y me dijeron. No es la luz. Es el sol. Es el amanecer. No lo puedes apagar. A veces trabajamos toda la noche. Pero es gratis. Y debería ser gratis. Pero. Hay algunas cosas que sí puedes cobrar. Y hay algunas cosas que puedes pedir donaciones incluso para ti. Y hay cosas que por las cuales sí puedes pedir donaciones incluso para ti. Entonces les voy a decir cuáles son los reglamentos. Y también lo vamos a poner en línea. ¿Qué es por lo que puedes cobrar? ¿Qué es lo que no puedes cobrar? ¿Y para qué tipo de cosas puedes pedir donaciones? Y también. Y es válido pedir donaciones para tus costos personales. Pero vamos a hablar acerca de ello. También cómo pedimos es muy importante. Aquí vamos. Entonces. No voy a terminar esto en una noche. Va a tomar como tres noches. Aquí hay una lista de gastos por los cuales sí es requerido pedir donaciones. O pago. Pago o donaciones. Como este retiro, por ejemplo. Si no cobramos por el hotel o las habitaciones, nadie tiene el dinero para poder cubrir esto. Ok. Entonces aquí vamos. Número uno. Aquí hay una lista. Número uno. Y van a necesitar un lugar donde dar las clases. Y la mayoría de los maestros empiezan en sus casas. Porque es pequeño. Yo empecé en mi cocina. De hecho, mi primera clase fue en mi bochito. De hecho, mi primera clase fue en mi bochito. La primera clase fue en un bochito. La primera clase fue en un bochito. Mi estudiante estaba en el asiento de atrás y yo estaba en el frente. Después de la clase me dolió el cuello. Porque mi maestro no me dejaba traer a los estudiantes a la casa. Entonces le dije, ¿le puedo enseñar el carro? Sí, está bien. Y era el invierno. Entonces, normalmente empiezas en tu casa. Y generalmente vienen dos personas. Y uno no va a dejar de venir después de la primera clase. Les digo desde ahorita para que no se rindan. No tuve tres mil personas venir a mi primera clase. Tuve a una persona en el bochito. Y eso eran los seguros. Así que, no pienses que van a venir mil estudiantes. Si son dos o tres personas, está bien. Solo empieza. No pienses acerca de ello. Solo enseñe. Gratis. Si lo puedes hacer en tu casa, hazlo. Después empieza a crecer. Y tienes que rentar un lugar. De hecho, esto fue lo que pasó en Nueva York. Hector se recuerda. Crecía y crecía y crecía y tenemos que encontrar un nuevo lugar cada seis meses. Y finalmente estamos rentando una iglesia en la avenida 15, 15aba. Una iglesia gigante. Y nos corrieron. Porque le dijeron al presidente de la iglesia, ah, tú eres el que está a cargo de esa iglesia budista. Y se enojó. Se enojó. Entonces, ya no me alcanzaba para seguir pagando todo esto yo. Entonces, está bien. Hay dos formas de conseguir dinero. Puedes pedir si a alguien le gustaría ser un sponsor. Y hablaremos de eso después. Y los reglamentos de ACI permiten cobrar por el espacio. Los de tres joyas, sus costos son, no queremos hablar. Los de tres joyas, sus costos son, no queremos hablar. Tres mil quinientos por mes. Ok. ¿De acuerdo? Treinta y cinco mil dólares por mes. Porque es Nueva York, es Manhattan. Nosotros fuimos suerte de encontrar este espacio. Nosotros intentamos muy, muy difícil encontrar este espacio. Debimos suerte de encontrar este lugar. Entonces, no hay manera de que ellos lo puedan pagar. Entonces, pueden cobrar a sus estudiantes para pagar el espacio. Y están permitidos decir a los estudiantes que si no comparten los gastos, no pueden venir. Todo el mundo debería de sufrir igualmente. ¿Sí? Sí, la clase es libre. Oh, no cobran por el espacio. Ok. Ok. Pero yo digo que si necesitan cobrar, pueden cobrar. No por las enseñanzas, pero por ejemplo, para el hotel. Ok. All right. La segunda parte de esta regla es que si firmas un contrato o algo con el hotel, por ejemplo, o con alguna iglesia Quaker, ese es tu problema. Ese es tu problema. Ok. Si tú no pagas, yo no voy a pagar. Si tú no pagas, yo no voy a pagar. ¿Comprendo? ¿Entienden? A mí, de hecho, me amenazaron con una demanda. Un estudiante tenía una deuda de 40 mil dólares y no pagó. No pudo pagar. No pudo pagar. Y esto ha sucedido, creo que he perdido alrededor de 200 mil dólares. Y si ACI crece, no lo puedo pagar. ¿Ok? Entonces, si hacen un contrato con algún edificio para rentar un lugar, como maestro de ACI, póngalo a su nombre, no a nombre de ACI. Y es tu riesgo. Mi sugerencia. No rente en un lugar antes de tener el dinero. Y así nunca vas a tener un problema. No dejes a los Guadalajara decirte, te pagaremos luego, Pachi. Te pagaremos el próximo mes. No dejes que las personas te digan, te pagamos después, Pachi. Then tell them, ok, next week we'll rent the place. So, my personal experience, especially with Dharma people, get the money first, primero que te den el dinero. Then rent the place. Y luego rentas el hogar. Y así ya no hay ningún problema. Y es un karma extremadamente malo si personas de Dharma te engañan. No les estás ayudando. No les estás ayudando. No les digas, me puedes pagar el siguiente mes. Si no pueden pagar este mes, tampoco van a poder pagar el siguiente mes. También me gustaría decir algo más acerca de este reglamento. Religiones espirituales atraen a personas que están atraídas por lo espiritual. Cinco por ciento de los practicantes espirituales no quieren trabajar. Y no es algo espiritual, es flojera. Si pagas por ellos todo el tiempo, se les va a hacer un mal hábito. Viendo desde mis sesenta y seis, no desde veinticinco años, los estás dañando, de hecho. No los estás ayudando. Ayúdalos a aprender a ser responsables. Porque si tienen este hábito de no pagar su parte, jamás van a pagar su parte. Se lo van a pasar viendo Netflix todo el día. Me da miedo cada vez que vienen a mi casa, porque siempre se vacía el refrigerador. Si la persona está ciega o solo tiene una pierna, eso está bien. Pero si tienen dos de estas y dos de estas, y una de estas cabezas, diles, deberías de trabajar. Todo el mundo deberíamos de pagar nuestra parte. Y eso es algo muy bien, que todo el mundo contribuya. Si todos pagamos igualmente todas las menos. Si todos pagamos igualmente todas las menos. Desde mi experiencia que llevo enseñando Dharma desde hace cincuenta años. No les estás ayudando. De hecho, les estás enseñando a tener un mal hábito. Ayúdenles de verdad. Por ejemplo, yo trabajaba tres veces a la semana. Cuando empecé en el negocio de los diamantes. Y mi maestro me requería que trabajara. Yo trabajaba tres días a la semana. Y la compañía me dijo, si trabajas cuatro, te vamos a duplicar tu salario. Y le dijeron, le vas a pagar directo al monasterio que me permitía no pagar los impuestos. Legalmente. Y ellos dijeron sí. Y luego, ok, les dieron cuatro días. Ok, perfecto. Cuatro días. Pero también tenía un arreglo de tiempos. Yo me voy todos los días a las cinco. No me pidas que me quede un minuto más. Porque necesitas tiempo para tu práctica del Dharma. Y si la compañía no te deja salirte a las cinco, renuncia y vete a otra que sí te deje. Ok, y tomé menos. Yo tomé la mitad de mi salario. Y me dijeron, te vamos a duplicar otra vez tu salario si vienes cinco veces a la semana. Tienes que tener límites claros. Si tienes una familia, si te casaste, si tienes hijos, esto es una responsabilidad. Ok, entonces, si tienes que trabajar ocho días a la semana, debes hacerlo. Y si tienes que trabajar ocho días a la semana, hazlo. ¿Por qué? La persona de Dharma que rompe sus compromisos con su familia o sus hijos, después va a romper sus compromisos con el Dharma. Si entremos en el hábito de romper los compromisos con nuestra familia, luego vamos a romper nuestros compromisos con nuestro Dharma. Esto es otra cosa que aprendí a los 66. Algo pasa cuando cumples 60. Tienes aire acondicionado. Y tu sabiduría se sube un 100%. No sé qué pasa. Ok. Y yo les digo, mantengan sus compromisos. Si están casados, si tienen una familia, no es Dharma causarles problemas. Y los compromisos que ya tienen, mantengan esos compromisos. Tampoco es Dharma hacer un compromiso a tu compañía. Y te desapareces un par de días a la semana porque tienes compromisos espirituales. Tienes que mantener tus promesas anteriores antes de hacer nuevas promesas. Y si necesitas más tiempo para hacer tu Dharma, debes de negociar tus compromisos antiguos de una forma honorable, con honor. Tienes que hablar con tu compañía. Tienes que hablar con tu esposa o esposo. Y ellos tienen que acordar. En Budismo, El dinero de una familia es 50% del esposo y 50% del esposo. Y decisiones financieras se hacen juntos. Y si, incluso si eres la persona que gana la mayoría del dinero, la tradición del Budismo, después de que te casas, es que haces las decisiones 50-50. Y es un karma muy negativo. Y Alison les puede decir por qué está traduciendo los votos de monjes y monjas. No podemos recibir dinero de un esposo o esposa que no obtuvo autorización de su esposo o esposa. Porque de hecho, estás ayudando a romper ese compromiso. Yo una vez estaba con mi maestro. Estamos en Virginia. Estamos en una casa hermosa de un maestro de universidad. Y nos dio una clase muy importante del Camino del Diamante. Y me dijo, te quiero dar mi casa. Y él vino a Estados Unidos con una maleta de cartón. No podía ni comprar una maleta. Era una caja de cartón. Con una soga. Y ahora esta señora dijo, esa clase es increíble. Les quiero dar mi casa que vale 3 millones de dólares. Y yo estaba atrás de ella. Y le estaba diciendo. Y mi maestro. Y él dijo, no, no creo. Y le dije, no. Y él dijo, está bien, quédatela. Y yo dije, podemos hacer tanto con este dinero. Y manejando a casa, que fue una manejada muy callada. Muy silenciosa. Y ya no me podía resistir. Y le dije, lo que podremos hacer con estos 3 millones. Qué loco. Y él me dijo, no, ella se va a arrepentir. Después. Ella va a tener dudas acerca de esto. Y dijo, el dudar acerca de una donación hecha es un karma muy especial malo. Si Geshe Michael se regresa a Arizona la siguiente semana. Y ve cuántos billetes de 100 dólares les dio. Y se empieza a enojar. Es un karma muy malo, especialmente malo. Tampoco le dejen a un sponsor que les dé demasiado. Si no están seguros, díganle que esperen. Díganle, dámelo en 6 meses. Y ve lo que dicen. Ok, más al menos. Entonces, si tú firmas un contrato por un edificio o algo, no pongan el nombre de ACI. Lo certificamos como maestros. Eso es lo único. Es su karma. Y es hermoso. Y es hermoso. Y no les dé miedo. Háganlo. Pero háganlo de una forma responsable. Antes de rentar un lugar, tengan el dinero avanzado por parte de sus estudiantes. Y si no lo tienen, no lo renten. Y no lo renten esperando que el dinero vendrá. Es una mala idea. Primero honoren los compromisos, el dinero. Y después lo rentan. Y si se meten en problemas, Tim, Jigme y yo vamos a decir que no los conocemos. Les digo. Sean responsables. No tomen riesgos. Sean sabios con el dinero. En inglés y en español dicen que el dinero es la raíz de todo mal. ¿Cuál es la palabra de sánscrito de la raíz? Mula. Mula. ¿Sí? ¿Ven? ¿Entienden? ¿Entienden? La raíz de todo mal. No importa. Ok. Aquí hay más costos que podemos cobrar, por los cuales podemos cobrar. Cuando digo, permitido cobrar, quiero decir, permitido decir que esto es una cobrada requerida. Si quieren venir a la clase. Y si tú tienes dinero y tienes una casa grande y lo puedes pagar, adelante. Pero asegúrate que tu pareja esté de acuerdo con que gente venga dos veces a la semana y creen un desastre que no lo vayan a limpiar. Tengo esta cosa que odio los sechus. Porque me la pasé limpiando para sechus por 25 años. Sechus es un día festivo dos veces al mes del Camino del Diamante. Y Héctor solía venir. Y todos los estudiantes vendrían a nuestra cocina para comer muchos pasteles y galletas. Y tiraban muchos al piso. Y de repente nada más se llevan a casa. Yo y el otro monje que nos ocupamos de nuestro maestro. Odiábamos este día festivo. Porque tenemos que trabajar durante tres horas para limpiar la cocina. Así que, por lo tanto, asegúrense que su pareja no tenga incomodidad su pareja con esto. Si sus estudiantes hacen demasiado desastre, dejen de usar su casa. Mi maestro enseñó Dharma. Y enseñó cómo lavar los platos. ¿Entienden? Muchos estudiantes del Dharma jamás aprendieron a lavar sus platos. Viene una señora a Diamond Mountain. Y le dije, ¿barrarías el piso? Y me dijo, sí. Y luego tomó la escoba. Así. Le dije, ¿cuántos años tienes? Tengo 35. ¿Alguna vez usaste una escoba? No, mi mamá siempre es la que barre. Así que, yo siento que está súper bien enseñarle a sus estudiantes cómo hacer una escoba. Y a lavar platos. De hecho, está siendo un mejor maestro. Si no han crecido en 35 años, ayúdenles para sus 36. Y eso, si piensas, eso es una gran parte de ser un maestro. Si pensamos acerca de esto, esto es gran parte de ser un maestro. Porque le quieres enseñar a esta persona a ser una persona buena. Si no aprenden a limpiar un cuarto, no importa cuánto entiendan de la vacuidad, van a irritar a todos a su alrededor. Con un maestro, es bueno enseñarle ambas cosas. Y actualmente no me gusta enseñarle a las personas que no quieren trabajar. Porque realmente solo estás robando dinero de las otras personas que sí están trabajando. Lo mismo. Y aquí hay más cosas por las cuales sí podemos cobrar. Gastos por los cuales sí podemos cobrar. Este tipo de equipo de sonido para rentarlo o para tener un ingeniero de sistema de sonidos o proyecciones pueden cobrar. Y si los estudiantes dicen que no van a pagar, pues diles que se encuentren a otro maestro de ECI. Si tienes que rentar mesas, sillas, cocinas y refrigerios modestos no muy caros, no refrigerios muy caros. Si lo puedes hacer y es muy divertido pagar para ti mismo. Es muy elegante. Para mí, te ves muy sexy si tú lo pagas. Y a mí me gusta pagarlo yo. Pero si son miles de personas, en nuestros reglamentos financieros sí puedes cobrar por esto. ¿Ok? Y les voy a publicar este documento en línea. El siguiente. Y esto es importante. El transporte del maestro hacia el lugar donde enseñan. Pago miles de dólares para viajar a diferentes países y ciudades. Y por alguna razón, el organizador piensa que la aeronía me dio un ticket gratis. Por alguna razón, algunos organizadores piensan que las compañías aéreas no me cobraron. Y no hablan ni siquiera de eso, ¿sabes? Y me dicen, oh, tengo la aeronía porque me flew así muy bien. Y ni siquiera no hablan de ello y les digo, tengo jet lag porque volé desde lejos. Y me dicen, ah, déjame te doy un aspirin. Y yo como, sí, lo sé. Está bien decirle al organizador directamente yo no voy a venir si no pagas mi transporte. Y el organizador puede cobrar por esta no voy a ir así. Gracias.